Gracias, Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Ministros. Dos preguntas muy puntuales por el tiempo. Tema vaciamiento de los medios públicos, en este caso capítulo TELAM. Bueno, después que vino el ingeniero Lombardi a explicar, o a tratar de explicar a la Comisión de Trabajo la decisión de echar casi 400 trabajadores de TELAM, surgieron novedades principalmente en el ámbito judicial. Hubo dos sentencias judiciales que, por un lado, ordenaron la reincorporación de 5 trabajadores y, por otro lado, determinó ante una denuncia de los propios funcionarios de que el edificio no está tomado, que se puede ingresar libremente. Así que en esas las preguntas quiero saber cuál es la actitud del Gobierno Nacional, si ya ha precedido a reincorporarlos, si ha apelado la medida, y cuándo va a empezar el normal funcionamiento en el edificio central de TELAM. Con relación a la mesa de diálogo que convocó el Ministerio de Trabajo, solo se hicieron dos reuniones muy formales, donde cada una de las partes fijó su postura. No hay avance, hace más de 10 días que fue la última reunión. No hay ningún tipo de novedades. Por otro lado, tiene que ver con un desafío que, según el ingeniero Lombardi, tiene el Gobierno Nacional y que lo compartimos. Él plantea de trabajar hacia una nueva TELAM. Compartimos ese objetivo, no compartimos los métodos. Entonces, la propuesta, señor Jefe de Gabinete, estamos de acuerdo que hay que hacer, hay que refundar el sistema de los medios públicos en la República Argentina. Hay que hacer un sistema de medio federal, profesional, independiente, autárquico del Gobierno de turno, con control parlamentario. Por eso lo estamos invitando a que, tomando las palabras del ingeniero Lombardi, de buscar una nueva eficiencia en el Estado, entre todos en este ámbito, donde están todas las fuerzas políticas, donde se determinan las políticas de Estado, decir que vamos a hacer una nueva política de los medios públicos en la República Argentina. Así que, han ingresado proyectos aquí en esta Cámara, no están en la Comisión de Trabajo, hay otras comisiones, pero todos los diputados tienen entidad para discutirlo. Le proponemos que fijemos una política de Estado, como le dije yo hace un ratito, un sistema de medios federal, independiente y con información veraz. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.